7.18 de la mañana, de vuelta con mucho más de primera página, luego de esta cadena nacional de radio y televisión, retomamos entrevista con el analista político Carlos Raúl Hernández. Hablábamos acerca de esta situación que se generó desde ayer con esta decisión de convocar elecciones presidenciales antes del 30 de abril en Venezuela. Usted mismo decía que no es una sorpresa para ninguno de los actores políticos, pero analizaba lo que es en este momento la composición de la mesa de la unidad o de la oposición venezolana, donde hay evidentemente dos sectores enfrentados, quienes quieren participar de la elección y quienes hacen el llamado abstencionista. Es que la oposición se autoderrota, se autoderrotó. Hay una mayoría social que es crítica al gobierno, esa mayoría social se convirtió en el año 2015, en una mayoría política y por las cosas hechas de allá hasta aquí, se perdió esa mayoría política. Ahora la mayoría social sigue existiendo. El problema está en que mientras siga, como decíamos, una parte de la oposición desacreditando a la otra y diciendo que todo lo que hacen las negociaciones, el diálogo, la participación electoral son formas corruptas de hacer política, mientras ellos no hacen absolutamente nada, sino sencillamente poner en riesgo a la gente, bueno, mientras eso esté así, es muy difícil que la oposición vuelva a convertirse en mayoría política. Fíjese que ayer, a través de una serie de tweets que escribió el dirigente Freddy Guevara del Partido Voluntad Popular, llamaba públicamente a María Corina Machado, a Andrés Velázquez, a Enrique Capriles, a todos los actores políticos, quizá de los más importantes y de todas las tendencias en la oposición venezolana, agruparse en una misma estrategia y con el objetivo de una sola candidatura. Bueno, exacto, ojalá fuera, es lo que yo quisiera, porque yo también vi, por lo menos vi uno de los tweets, ojalá y espero que sea llamando al proceso electoral, es decir, la unidad tiene que ser necesariamente alrededor del proceso electoral, es decir, no puede haber unidad para abstenerse ni hacer ninguna de esas cosas que se han venido haciendo. Me parece excelente si fue un llamado a ponerse de acuerdo sobre el método de elección del candidato, que es una cosa que está en discusión, ¿no? Pero que también ha generado, señor Hernández, evidentes fricciones, porque por una parte tienes a una importante cantidad de dirigentes, como Henry Ramos Aluc, por ejemplo, llamando a participar en una primaria, lo propio ha estado diciendo Andrés Velázquez, pero por otra parte, Henry Falcón, por ejemplo, hablando de que el candidato debería ser elegido en consenso, no en primaria. Es que no hay ningún problema, la gente tiene derecho a presentar puntos de vista distintos. Ahora, lo que ha ocurrido siempre con la unidad es que al final se ponen de acuerdo y concurren juntos al proceso electoral con planchas integradas, con programas únicos, con un solo candidato, es decir, a mí eso no me preocupa, a mí lo que me parece es que rápidamente hay que resolver eso en función electoral. ¿Pero usted qué opina? ¿Cuál sería el mejor método, primarias o consenso? No, mira, para mí el mejor método es el que signifique menor cantidad de roces y conflictos, es decir, el que acepte todo el mundo. Para mí ese es el mejor. Yo nunca he sido fanático de las primarias, pero también creo que los consensos tienen dificultades, porque si tú dices, bueno, vamos a hacerlo de consenso, vamos a llamar a tales y tales y tales organizaciones para que participe en un caucus para elegir el candidato, bueno, todo el mundo va a querer tener mayoría previa en él. Claro. Es decir, esos son unos colegios electorales que se edifican con mayoría previa. Entonces, creo que tiene dificultades. Bueno, además que cualquiera podría pensar que un candidato que quizá no tiene tanto respaldo popular, pero sí respaldo político, podría alzarse con la candidatura. Claro, pero muy bien. Es decir, a veces hay candidaturas que salen de consensos y son exitosísimas, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que para mí lo importante es que sea un método que todo el mundo acate y que el candidato después sea el candidato de todos. Claro, señor Hernández, pero también se llega a este punto con una realidad, y ya vamos a analizar lo que pasa en el campo oficialista, pero en el campo opositor, una oposición, como usted lo ha señalado, dividida con posiciones enfrentadas, pero también quizá con sus máximos representantes o dirigentes inhabilitados, encarcelados o exiliados. Claro, entonces hay que escoger entre los que no estén inhabilitados ni encarcelados, ni exilados. Es decir, no hay de otra, es decir, no hay una opción que esté por encima de la realidad. Es decir, los dirigentes, varios dirigentes, bueno, hicieron algunos desarrollos políticos que los llevaron a la situación en la que están ahora. Bueno, hay otros que no están en esa situación, habrá que escoger entre ellos. Y allí en ese escenario es donde podría surgir una candidatura alternativa, por así decirlo. Y le hago esta pregunta porque me llamó mucho la atención que ayer en redes sociales el dirigente del Partido Primero Justicia, Richard Mardo, que es un dirigente nacional del Partido Primero Justicia, públicamente en redes sociales con un video pidió a Lorenzo Mendoza que asumiera una candidatura presidencial. ¿Usted qué cree que significa esto? Bueno, por cierto, que nombra a alguien a quien yo aprecio mucho, que es a Richard Mardo. Ahora, a mí me parece, juzgando, tratando de ponerme en sus zapatos, ¿no? Que Lorenzo Mendoza haría una apuesta muy arriesgada si se lanza como candidato, lo que estábamos hablando, off the record, ¿no? Porque él sabe que lo que viene en contra de su familia y de sus empresas va a ser una ofensiva furiosa. No sé. Pero ciertamente es un nombre que suena popularmente. No, no, no digo que no, suena, pero lo que pasa es que no le veo, no creo que él se vaya a lanzar a una candidatura presidencial que va a significar la posibilidad hasta que pierda las empresas, ¿no? Y analizando quizá el hecho de que un dirigente como Richard Mardo, un dirigente importante de un partido como Primero Justicia, que públicamente haga esta petición, ¿no cree usted que hay un metamensaje allí que todavía no se descifra? Bueno, podría ser, pero, y te digo que a Mardo lo aprecio muchísimo, pero yo te estoy diciendo que si yo me pusiera en los zapatos del señor Lorenzo Mendoza, pensaría lo que te estoy diciendo. ¿Qué tenemos en este momento? Una precandidatura de Henry Ramos Alup, una precandidatura de Andrés Velásquez, Claudio Fermín ha asomado su posibilidad, Henry Falcón ha puesto su nombre también a la orden, lo ha hecho su partido, pero, bajo la figura de consenso, ¿qué opinión tiene usted hasta ahora de esos nombres que se conocen? Bueno, se menciona a Juan Pablo Guanipa, pero no todavía... Bueno, Juan Pablo es otra persona a quien yo aprecio muchísimo, por muchísimas razones. Ahora, los cuatro podrían ser unos excelentes candidatos de la oposición, es decir, a todos los conozco mucho, son gente que ha tenido, ha dejado una estela de luchas en el país, y cualquiera sería un excelente candidato de la oposición. Ahora, el punto está, más que en el nombre, en este caso, en cómo se va a hacer la selección, y que el método sea aceptado por todos. Y las garantías de esa elección también. Llamó la atención que ayer, no solo el comunicado del Grupo de Lima, donde rechazaron esta decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente. Me parece terrible el documento del Grupo de Lima, me pareció espantoso. ¿Por qué? Bueno, me parece que es un... Mira, uno lo que tiene que ver es comparar otros procesos de negociación que viven. En este caso se va a hablar del Grupo de Contadora, que dirigió las negociaciones en Nicaragua para llamar a las elecciones. Mira, el Grupo de Contadora, nadie se retiró nunca. Eran políticos de todas partes de América Latina. Nadie amenazó nunca. Nadie se puso bravo. Nadie dijo que no había que haber elecciones, sino había... Es decir, lo que hacía el Grupo de Contadora era presionar amablemente y además con demostraciones de poder a los dos grupos para que llegaran a entendimiento. Y eso fue lo que se logró. Ahora, si tenemos unos embajadores que reaccionan airados, ofendidos, entonces... ¿Se refiere al canciller de México, por ejemplo? Sí, me refiero a los embajadores, a los cancilleres que están ahí. Es decir, asumen una actitud como si ellos fueran parte militante del proceso y no unos facilitadores que tienen que empujar a que el proceso se dé. Claro, ellos alegan que la fecha de las elecciones era uno de los puntos que se iban a discutir. Pero es que la actitud no es a mi manera de ver. Sacar un documento donde prácticamente siembra, le hace el juego a la locura abstencionista. Con la idea de que no hay que participar en elecciones, que todo está perdido, que aquí no hay salida. Es decir, así mejor que no nos ayuden. Es lo mismo que Almagro. Tenemos que hacer una breve pausa, señor Hernández. Pero al regreso vamos a analizar ahora el escenario electoral que se avecina, pero desde el sector oficialista. Nicolás Maduro va a ser el candidato, como ya se anunció hace algunos meses. Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más.